Veremos ahora la central eléctrica, lo que es el corazón de la red eléctrica de cualquier aeropuerto o cualquier instalación grande, un polígono o lo que sea. Tendremos por un lado una zona de media tensión alta tensión, que es por donde acometen los cables de media o alta que llegan de la calle, de la compañía suministradora y también que salen a los distintos edificios. Habrá unas cabinas de media tensión para poder cortar esta electricidad, para poder medir, etcétera. También estarán unos transformadores de aquellas derivaciones que se conviertan a baja para dar servicio a la propia central eléctrica o algún edificio cercano o para subir la electricidad generada por los grupos electrógenos, etcétera. Y también habrá unos elementos de medida. Luego en la zona de baja tensión solemos tener los grupos electrógenos para dar servicio, que normalmente suelen tener un transformador de subida para luego dar servicio a otros edificios. Los cuadros de baja tensión de estos transformadores, de estos grupos electrógenos y también de aquellos servicios que requieran baja tensión, por ejemplo la alimentación eléctrica de la propia central o sea algún edificio anexo. Luego si hay SAIS también con sus baterías, si tienen una sala aparte ventilada y sistemas de medida y control en baja tensión y por último una zona de reguladores. Si, a ver, los reguladores lo más óptimo sería que estuvieran cerca de la pista centrados para que las tiradas de cable fueran lo más cortas posibles, pero eso por un lado nos da problemas del tema de la frangibilidad, que igual habría que sacarlos de la franja, ponerlos enterrados, lo cual ya es más caro y también de mantenimiento. Entonces en muchos aeropuertos los reguladores, aunque requieran algo más de cable, se ponen en la propia central eléctrica. Entonces podemos encontrar los reguladores que funcionan en trifásica o cuya entrada es en monofásica. Siempre la salida será en esa tensión entre setecientos y pico voltios y tres cuatro kilovoltios para alimentar los circuitos de intensidad continua. Lo que sí que suelen tener todas las centrales eléctricas es un sótano técnico lleno de bandejas para poder manejar bien todo el cableado de entrada y salida que llega a la central eléctrica. Podemos ver aquí varios esquemas de central eléctrica. Aquí tenéis una que tiene aquí unas salas preparadas para los grupos electrógenos con su motor diésel y el transformador, una sala de reguladores, una sala de servicios, la sala de control, luego una zona para los transformadores de media a baja, una sala de cuadro de baja tensión y una sala de cabinas de alta media tensión. Otra similar pero separada en dos zonas completamente independientes por el tema de incendios, de forma que si se genera un incendio aquí no pasa aquí, pues sería esta que tiene aquí los grupos electrógenos, la sala de control y los transformadores de alta a baja y aquí cuadros de baja tensión, cabinas de alta media tensión, reguladores y salas de equipos varios y salas de servicios, de forma que si esta deja de funcionar pues se podría dar servicio desde esta otra. Bien, aquí tenéis otra con una forma de gráfico un poco distinto que sigue el mismo modelo. Aquí los transformadores, aquí lo que se ve muy bien es cómo tienen en cuenta por dónde van a meter y sacar el material que como estamos hablando de equipos muy grandes y que pesan mucho es una cosa importante a tener en cuenta. Y aquí han dejado una zona para ampliaciones futuras, aquí tiene la sala de balizamiento, aquí no tiene para baterías, tiene una sala de media tensión, otra de baja tensión, el control, los grupos electrógenos, transformadores y aquí pues sí que ha integrado pues toda la zona de la gente que está controlando, unos vestuarios, una sala de descanso, una oficina y un taller. También fijaos el acceso de material. Bien y con esto termino esta parte.